Música Muy bien, y aquí hemos tocado, es decir, pasamos al tema de la preparación del devoto de estos dioses que era, practicaba los misterios de ese dios a donde ha ido a rezar y era un lindo sistema que observaba todo lo que el tipo en aquel momento practicaba porque había de todo, por ejemplo, la homosexualidad, los griegos era lo normal el tipo tenía a su amante o sus amantes y en la casa tenía a la mujer para que fabrique ella los chicos y cocine pero el placer iba por otro lado era por otro lado claro bueno, entonces, los cristianos, es decir, los obispos sobre todo se dan cuenta que el bautismo con mucho entusiasmo, pero sin ninguna preparación no vale para gran cosa sí entonces, claro, saben cómo se preparan los paganos y toman ese sistema de preparación mire con principios cristianos o sea, el catecumenado se origina imitando imitando los misterios los misterios mire paganos catecumen es el aprendizaje es el que va aprendiendo lo que aquellos dioses o aquel dios exigen entre los cristianos va aprendiendo lo que Jesús ha marcado como exigencia ahora, yo, en los hechos de los apóstoles cuando se habla del bautismo en realidad es casi inmediato claro o sea, crees en cristo crees en cristo sí te bautizo o es bautizado porque la fórmula podría ser o sol o sea, trinitaria o cristológica ah, pero era como también en impersonal es bautizado el siervo de dios o yo te bautizo, ¿no? sí, sí creo que la iglesia oriental sigue diciendo sí, sí, sí es bautizado el siervo de dios el siervo de dios se bautiza en el nombre de dios en cambio en la iglesia latina es yo te bautizo y es el espíritu romano que quiere tener siempre en claro que es la autoridad yo te bautizo claro y mismo en la confesión, en la iglesia oriental dice es perdonado el siervo de dios en cambio en la iglesia nuestra latina yo te absuelvo, yo te absuelvo, ¿no? anoche yo leí a mí me gusta más la oriental varias veces he repetido lo de la fórmula oriental sí que es muy linda ¿cómo es? es dios clemente y misericordioso sí que perdonó a david su delito por el profeta por medio del profeta natán sí a pedro sus negociaciones negaciones porque lloró amargamente a la pecadora que con sus lágrimas bañó los pies de jesús te perdone en este mundo y en el otro tus pecados y faltas por medio de mí indigno sacerdote en el nombre del Padre del Hijo esa es la fórmula bisantina oriental también la fórmula latina es ego te absolvo ego te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo y las fórmulas un poco representan y las fórmulas un poco representan como dos formas de ver el de ver la vida en general de ver la vida en general sí, sí, sí el romano es es jurídico sí, sí, sí el derecho sí, señor el derecho es así o no es así punto final el oriental es otra cosa es otra cosa sí, sí, sí más sutil más sutil sí, señor y más astuto y astuto ¿no? el oriental es astuto al máximo bueno sí bueno, volviendo al tema del catecumenado el catecumenado entonces yo póngale soy un un pagano y digo bueno quiero hacerme cristiano voy y me presento al obispo algo así supongo sí y entro me escriben un libro te anotan bueno viene ya del siglo II ¿querés ser cristiano? muy bien ¿tenés algún otro cristiano que te represente? un padrino oye un padrino ahí viene la cosa del padrino sí, sí, sí muy bien perfecto bueno las condiciones son estas no podrás ser gladiador no podrás participar en la prostitución de ningún modo menos que menos en la homosexualidad no podrás ser brujo ni charlatán de feria charlatán de feria sí, hacer brujerías en las ferias nada de eso incluso se le prohibía la enseñanza a los chicos porque debían enseñar las mitologías romanas y griegas salía del sistema educativo digamos exacto para que no haya dualidad entre lo que cree y lo que enseña no bueno no podrás ser eso y el tipo preguntaba bueno ¿y qué hago? ¿y qué puedo hacer? bueno el obispo debe encargarse de mantenerte buscarte otro trabajo sea lo que sea pero no exigir que te dejen la calle o sea el obispo decía un poco la comunidad se hacía cargo de la persona sí señor y las comunidades tenían la obligación severa de mantener a los pobres por empezar los propios sí porque no había pensiones ni ayuda social transes y todo eso sí entonces sobre todo las viudas claro y había viudas bueno había algunas viejas pobres que ya eran de tres dientes que no las buscan nadie las miraba pero igual aunque tenga tres dientes tiene que comer pero podía trabajar podía mantener el orden la limpieza en cambio las viudas jóvenes podían casarse pero no todo el mundo quería tener los hijos del otro no existía la poligamia o no había como en en otras culturas que algún hombre podía tener dos o tres mujeres nada nada monogamia monogamia absoluta sí porque eso es una novedad también en la y sí porque los romanos eran morogámicos el buen romano era buen campesino y morogámico un contadino que trabajaba su campo tenía su mujer y fabricaba romanos chiquititos sí en Grecia como conté recién que la sociedad era ya era más evolucionado que los romanos pero evolucionados para el mal claro entonces sus amantes los efebos así llamados efebos claro que ya eran adolescentes pasando más bien a la juventud esto de lo que habla Platón hay en sus diálogos sí señor y que se enamoran entre el anciano se enamora de porque discípulos hay todo el tema este de la sí 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 yo tengo allí una red porque se entendía que el cuerpo masculino era más perfecto no sé qué y sí qué sé yo yo creo que incluso los pintores y escultores prefieren el cuerpo masculino porque es más difícil representarlo lo cual claro y es obra de arte y todo esto vuelve en el renacimiento nuestro cristiano o casi cristiano ahí en la época de Rafael y Miguel Ángel y toda esta cosa los angelitos estos medio raros los putini toda una cosa rara sí pero además es una falta de respeto sí que a María se le coloca el niño desnudo en mano es como un lechoncito un lechoncito sí en cambio en el oriente ves hay dos imágenes que me gustan mucho dos imágenes la de Vladimir y la del perpetuo socorro tiene lo que se llama el modo de la ternura sí el niño sobre el brazo sí que la abraza que la abraza en el cuello a la madre claro tal cual el niño con la madre sí sí y en la de Vladimir incluso los ojos tanto de ella como del niño son expresivos se están mirando se están mirando claro en cambio el putino es el lechoncito que María tiene el gordito claro sí muy naturalista todo muy naturalista y medio raro y bueno cuando pasas a Miguel Ángel el Rafael lo mismo tiene cuando pasas a Miguel Ángel que está bien en el techo pintó la creación de Adán es Adán y Eva son cuerpos perfectos sí sí el pobre Miguel Ángel andaba por los baños públicos sí para ver desnudos sí masculinos se le permitía ver pero no los femeninos claro de ahí que tantas veces sus mujeres dejan mucho que desear en las pinturas en cambio ves a David es la perfección la escultura de David claro sí sí Moisés a mí me gusta mucho más Moisés que es el jefe sí 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 tú ves la perfección ya del hombre entrado en años pero jefe sí sí y en la pieta por ejemplo el cuerpo de Jesús es de un adolescente sobre las rodillas sí hay una desproporción sí sí hay una desproporción ¿no? y en el juicio final es una exposición de nudistas de nudistas sí todo desnudo pero después lo taparon creo sí un papa mandó tapar salvo María que era Miguel Ángel era muy devoto de María es un hombre muy cristiano muy cristiano muy sincero me parece decía que tenía inclinaciones homosexuales homosexuales pero lo reconoce creo sí sí lo reconoce pero decía confía en la bondad en la bondad de nuestro Señor Jesús Cristo y a María la pintó vestida de celeste está al lado de Cristo que es Apolo en realidad Apolo afeitado y desnudo sí con un cuerpo de gimnasio sí 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 eso no era Jesús de Nazaret claro era una como influencia del arte helénico helénico bueno el renacimiento sí sí el renacimiento es renacimiento de lo pagano que ya se había olvidado es renacimiento yo